Bueno, exactamente, el espóndulo, ya, pero el espóndulo es de aquí propiamente, de Ecuador, ya, ¿ustedes saben qué nombre tiene el nombre peruano? Sí, muy bien, ¿y pueden creer que cuando fuimos a la actividad, ningún integrante, miren, había un promedio de 32 personas que fueron al evento? La convocatoria fue docente, solamente fueron dos maestras, dos maestras, una maestra de mujer que justamente ha organizado el evento, quien habla, y todos los demás eran autólogos, artistas, exploradores, poco se sabe acerca del muño. Y es increíble que a veces estos eventos hacemos para docentes y los docentes no van. ¿Qué utilidad tenía el muño? Y está relacionado también con la hoja de coca. ¿Para qué se usaba la hoja de coca? Para acompañar. Para ofrendas. ¿Qué más? Para cualquier persona era para la edad. Rito, así es. Los sacerdotes. Ahora, si la hoja de coca crecía en todo el Perú, ¿por qué los incas estaban muy preocupados por tener la hoja de coca que crecía aquí en Quince? ¿Cuál era la diferencia? Porque tenía una mejor calidad, un mejor tamaño, presencia, vista. Que eso ya prácticamente había desaparecido igual al que el algodón. Por eso era de la guerra, los enfrentamientos con los coños. Ya, si se dan cuenta, estamos haciendo así un trabajo de interaportación. Yo sabía que en Santarra de Quibes se llamaban coca, pero acá en la costa también. Quibes. Santarra de Quibes. Sí, Quibes. Ahora, cuando hablamos del chillón, por ejemplo, nosotros ahorita nos encontramos en el Valle Medio. Hemos estado en el Valle Bajo. Claro, que se acerca el mar. Cuando hablamos de Quibes hacia arriba, hablamos de chillón, Valle Medio. Así es. Así es. Entonces, si se dan cuenta, la hoja de coca ha sido un elemento importante, sin desmerecer al muño. Elemento que sirvió en algún momento como ofrenda, ya lo dijiste, un elemento curativo. Ustedes han dicho también para pagos, ¿no? Actualmente se sigue haciendo, ¿no? Y tenían tantas utilidades que, lamentablemente, también servía como un objeto de rivalidad. Entonces, los incas cuando llegan aquí se apropian de todo este valle. Varios profesores ya me han estado contando sobre mi historia, así que ya saben. Sí, sí, sí. Cuando los cois se quedan en todo este valle y empiezan a liderar, a formar alianzas con otros grupos, uno de ellos, los Chukitanta, empiezan a resistir a los incas. Pero la resistencia no fue de un día para otro. Duraron meses. Ustedes saben, aquellos que han ido a la fortaleza de Poyique, en la parte baja, para ingresar, tiene una característica diferente, ahora que vamos a ir a la zona arqueológica. ¿Qué hay en la parte baja, Miguel? ¿Qué hay en la parte baja para subir? Rampas. Ahí no hay paz. Camino de Pimural. ¿Qué hay? Hay un camino de Pimural. Antes de subir a la zona arqueológica, en la parte baja. ¿Tipo rampas, tipo este...? No, no hay rampas. No, tipo este... Hay arena. Ah, hay arena. Hay arena. Arena. Ya, pero arena de mar, ¿ah? ¿Por qué llegó ahí la arena de mar? ¿Cómo llegó? ¿Saben ustedes? ¿Quién lo trajo? El mar Primitivo, señor. El mar, desde ahí. ¿De qué casualidad? Ahí nomás hay arena y alrededor no hay. Eso lo van a evidenciar ustedes hoy. ¿Por qué había arena? ¿Qué creen? Todo eso estaba cubierto de agua. No, frío, frío, frío. ¿Farto de alimentación? No. ¿Por los vientos? Comedas, ¿eh? Imagínense, los vientos, pero no se quedaría ahí. Y alrededor de... ¿Qué pasa? Desde época muy antigua, como usted hablaba del muyu, también de la hoja de coca, se debía comer y ofrenda. En la provincia de Canta, por ejemplo, en la época de enero, hacen un ritual, un pago a la tierra, donde traen agua del mar y lo juntan con el agua de la viuda. Y juntan esas dos aguas, dentro de suyo sin gracia, la mentalidad y la inca era ofrendar y regar la chacra, que es la tierra del pueblo, y ahí ese maíz se da todo el pueblo. Esa creencia había, esa mentalidad. Entonces, asumo yo, suponiendo, reduciendo lo que usted está explicando, que la población sabía traer también arena del mar. Por supuesto. Ya, hasta ahí estamos bien. Por supuesto, lo traía. ¿Por dónde? ¿Existiría algún camino? ¿Existiría algún medio por el cual trajeran la arena del mar? ¿Alguien lo ha dicho? Ya me preguntó, inclusive, ese lugar, ¿en qué distrito quedaba? La muralla. La muralla. La muralla. Miren, hay historiadores que dicen que definitivamente, así ya hay, y hay teorías que plantean que por el tamaño, la dimensión, el espacio, ha tenido que tener una utilidad de camino, ¿no? Epimural. Ahora, es muy posible que por ahí se haya llevado la maestra, pero, ya lo mencionó la maestra, había diferentes motivos, pero ahí había un motivo especial. Ese es un cementerio. ¿Qué pasa con la arena? Muy bien, las preservan. ¿Qué evita? La contaminación. Por supuesto, las enfermedades. Quiere decir que ese es un cementerio muy antiguo. Pero según los niños de Tungazuca, dice que por esta muralla le hacían pasear al señorío de Coye y le llevaba, le colindaba hasta el mar. Ya, ahora les explico. Todo eso viene a ser historia o leyenda. Moral, urbana, local. ¿Hay evidencia? ¿Alguien? ¿Hay algún historiador incluyendo este? Falta una María Rostorovsky que diga que eso fue. Falta, falta una María Rostorovsky que vaya a bucear porque no hay investigación arqueológica. Todo eso queda con los archivos de índios, ¿no? Pero sí podemos ayudar a nuestros niños a construir una historia oral porque no existe ninguna evidencia, ningún documento que nos digan que en realidad por ahí paseó el señor Coye. Es más, les cuento algo. La hueca alborada hace dos años atrás se ha hecho excavación. Quien habla con los pobladores ayudamos a que los investigadores que son estudiantes de la Universidad de Vida Real hicieran investigación arqueológica. ¿Y saben qué? Para sorpresa nuestra no hay evidencia. No hay evidencia. No encontraron. No han encontrado absolutamente nada. Pero todavía falta buscar. Ahora, ¿por qué? porque la excavación que se ha hecho ha sido muy superficial y solamente se han encontrado evidencias de la época de la colonia. Todos los productos que consumían porque eso era una especie de corral para animales. Ahora, quizás, si se hiciera mayor investigación, más profunda, se podría encontrar. Pero, para sorpresa nuestra, no hay ningún objeto, ni cerámica, ni textil, nada que tenga alguna iconografía como. Sí, pero el señor ha tenido un museo en su oficina y ha hecho un comentario de todos los objetos que tiene en su museo y se tiene una información de qué parte fue encontrada, en qué lugares y todavía se ha encontrado y eso también pero solamente el señor dice hay otra persona que se ha encontrado. Claro, pero ella misma lo ha mencionado, menciona, dice, pero todavía no hay el Ministerio de Cultura hasta la actualidad no ha invertido para hacer una investigación arqueológica. Hay que tener bastante cuidado cuando nosotros informemos a los estudiantes. Una cosa es una historia oral, una historia local, una creencia, una creencia, un mito, una leyenda y otra cosa es una evidencia colócrita. Tenemos que tener bastante cuidado cuando hagamos esa producción con nuestros chicos. Son, todas, siempre son hipótesis. Así es. Hasta que no se comprueba, hasta que no haya una investigación arqueológica, no podemos decir que esto es un asunto. ¿Y las crónicas? Las crónicas nos pueden ayudar por el tema de las tradiciones, ¿no? Pero, lo que mencionaban los estudiantes era que como no hay evidencia Coyis, por lo tanto, es muy posible que en realidad los Coyis haya sido también un mito, una leyenda que se llegó a generar para tratar de contraponer la autoridad inca. Recuerden que la reducción de indios cuando se desarrolló en San Pedro se encontró solamente 14 pobladores que posiblemente hayan sido descendientes de los Coyis, ¿no? Pero, quizás los Coyis si bien sí existieron, pero no ha sido pues un grupo tan grande que resistió solo, sino que fueron muchos grupos que se unieron y que en ese momento de resistencia quizás le dieron a este señor el poder para liberar. Pero iconografía no hay, no existe. Es más, la Municipalidad de Comas también valiéndose de la información de Diqui ha diseñado una iconografía y esa la están paseando por todo Comte, pero el objeto no se ve. No lo vemos. Entonces, tenemos que tener maestros mucho cuidado cuando demos una información a los chicos. Siempre hacerles ver que son hipótesis, que son planteamientos, pero que no necesariamente son evidencia arqueológica. Todo lo que me estoy explicando yo también forma parte de la investigación de Rostoroki, pero que solamente pasa a ser una evidencia oral. Aquí, esto sí existe, esto sí es en concreto, porque Tangoinca sí se ha construido como una zona administrativa de los incas. ¿Por qué? Por la necesidad de poder gobernar y fiscalizar, administrar toda la economía que había en el valle. Eso sí existe. Que también se sabe que hubo un grupo que resistió, por supuesto, porque los incas cuando empezaban a dominar, a conquistar, las formas no eran las mismas para cada pueblo. Algunos eran por acuerdos, otros eran violentos. Así como los incas, así como los coyis, fueron los chiquitantes, fueron otros grupos que también tuvieron que poner resistencia. Y eso tiene que entender el estudiante. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros les vamos informando, vamos creando en ellos ¿qué cosa? ¿Qué tanto paramos hablando? Identidad. Identidad. Porque aprenden a identificarse con el lugar donde se encuentran. Entienden el contexto y todo el proceso histórico que ha tenido este lugar. y al mismo tiempo eso les ayuda a sensibilizarles y a entender que cada espacio que hay aquí cuenta una historia. Y que cada espacio al mismo tiempo le corresponde a cada uno de nosotros hacer que ese espacio se preserve, se cuide. Ese es el objetivo maestro de esta salida. No es esa información teórica que ya la tienen ustedes porque ya la maneja. Sino es esa información que ustedes traen la unimos, lo mismo que van a hacer ustedes con sus estudiantes ¿para qué? Para que ayude a construir una identidad, un acercamiento hacia lo más cercano que vendría a ser su localidad. El colegio puede estar ubicado cerca a una zona arqueológica, cerca a un monumento histórico que el niño tiene que entender y conocer. Porque si no lo conoce lamentablemente no lo valora. Aunque es un término bastante utilizado ¿no? Pero ¿dónde nos vamos a dar cuenta con nosotros mismos? Ahora, muchos de ustedes dicen uy no conocí este lugar. Quiere decir que tendríamos que conocerlo porque si no ¿cómo le enseñamos al estudiante? Otros dicen y me da gusto porque me dicen profesora yo he venido acá hace 20 años y mire todo esto ha cambiado. Qué bien ¿no? Es un profesor que está en constante cambio y en constante innovación. porque cuando le enseñe a su alumno le va a decir que ha visitado actualmente el paraíso pero que hace 20 años el paraíso tenía otra característica. Eso es bueno. Miguel por ejemplo tiene varios años en el grupo y él me dice profesora tambohingo ya cambió porque lo vio de otra forma mire la mirada de un niño entonces igual nos va a pasar a nosotros los maestros. Ahora tambohingo tiene toda una historia en realidad se habla mucho acerca de acá de ciertas creencias religiosas inclusive mencionan que los cantas ayudan a los incas a que gobiernen todo este sector y cuando ellos necesitan adquirir poder los incas no se lo dan y empieza también un nuevo enfrentamiento se habla también de unos kibes que tenían una habilidad kibes ha cambiado mucho la denominación pero tenían tanta habilidad en cuanto a los conocimientos de magia negra que ahora usamos ese término que le tenían miedo a los cibes porque dice que eran brujos que desde su lugar de origen podían mandar maleficios a los cibes y eso es una historia oral que ha ayudado a que los españoles nos puedan respetar a los incas a todos los descendientes porque si no hubiera sido así hubiéramos sido esclavos o muertos pero al margen de ellas también cuántas muertes hubo por supuesto y eso también tienen que saber los estudiantes por hacer ese trabajo también pues y la creencia cuánta gente murió y por evangelizar también cuánta gente murió además recuerden que la evangelización ayudó a qué a conocer nuestra historia local porque si no se evangelizaba y si no se hacía la revisión de indios no se hubiera sabido la cantidad de población que había en Lima Norte por ejemplo usando el término de Lima Norte entonces no se sabría mucho lo que ahora nosotros sí sabemos en los textos evidencias o historias orales que existen y eso ayuda a construir también una identidad ahora nosotros también somos para complementar lo que usted está diciendo el artículo este de alianzas estratégicas justamente en Lima Norte manifiesta justamente en base al memorial que se encontró sobre este último descendiente de los Koyi ante la real audiencia en la cual pedían que se devuelvan las tierras y dentro de ese documento cuenta todas estas alianzas por el agua por las tierras entonces va una reconstrucción histórica sería interesante verdad que nosotros que tomamos el color de ese artículo del año 1987 de todos y lejano está en la web está en la web está en pdf lo pueden bajar son 20 páginas donde ahí nos cuenta parte de la historia justamente de los Koyi lo menciona él menciona el artículo que es el último descendiente del último Koyi el juicio que hizo ante la real audiencia para que le devuelvan las tierras que supuestamente los encomenderos se le habían quitado y ahí como se está comentando tiene mucho de eso y hay una fuente evidencial para que podamos compartirlo con nosotros yo les recomiendo de verdad que en la web lo busquen el autor es Tom Dilehai con doble L Dilehai Tom pero él al mismo tiempo dice que no hay evidencia Koyi porque no ha encontrado no, no, claro como Koyi él dice que no hay ningún objeto ya sea en cerámica en textil donde se encuentre evidencia de que existió un grupo con tal característica con tal iconografía no hay miren en el Cerro Zorro por ejemplo se ha encontrado evidencia Guari y evidencia Lima ¿en dónde? pero no hay evidencia Koyi y los Guari son antes de los Koyi pero si hay evidencia Guari y evidencia Lima entonces por eso algún historiador decía quizás todo ha sido producto de la historia oral pero como de lugar el poblador de Lima Norte se apropie de esa información y lo hace suyo quiera o no creamos también una identidad y por eso que estamos aquí y ese es el propósito de la UGEN crear esa identidad en los maestros en los adolescentes pero ¿saben dónde vamos a empezar? con estas edades en realidad la propuesta debería ser con primaria con niños a partir del tercer grado de primaria como lo hace Europa en España nada más en una ciudad autónoma Ceuta por ejemplo tienen toda una programación curricular desde inicial yo les voy a pasar ese enlace para que vean toda la programación inicial, primaria, secundaria, superior, maestros es toda una programación que empieza desde abajo porque ellos tienen que educar a sus ciudadanos con la cultura y la cultura no solamente en la arqueología porque acá no estamos haciendo solamente arqueología está turismo hay varias disciplinas está también la historia está la pedagogía todos nos ayudamos la antropología alguien dijo cuando subíamos que bien y no está enrejado dijo un profesor no está enrejado debería estar enrejado yo le decía no, al patrimonio no se puede enrejar unos dijeron que bien y la población no lo ha invadido está hablando de antropología está hablando de la población ¿por qué la población no lo daña? ¿por qué lo cuida? porque ya generó identidad ¿se han dado cuenta? y ustedes dirán ¿cómo salió esto? ¿por arte de magia vino algún colegio? no vinieron organizaciones civiles así como nosotros hay muchos maestros hace dos años y hay todo un movimiento sí justo le estaba comentando eso a los chicos ha estado la universidad vial era todos los montículos de basura llegaba de acá hasta acá eran más o menos dos metros de basura eran prácticamente un basurero así como son la meridio de las huacas pero felizmente con una perspectiva civiles, vecinales pues hasta la misma municipalidad tuvo que hacerlo porque ya estaba obligado porque era su chamba pero no lo hacía pero como hubo la presión social la presión de los vecinos pues tuvieron que esas iniciativas y felizmente tres, cuatro días duró eso y limpiaron todo pues menos mal y hasta los mismos vecinos comenzaron a porque eso eso genera una cadena de valor pues la gente mismo hoy mira ellos están limpiando yo también me limpio y toda la gente los vecinos también se ponen las pilas eso pasó en todas las huacas en Pugiana en el mismo Chan Chan pasó lo mismo o sea contagias esa esa caridad ese amor a lo nuestro y la gente se contagia de eso y eso es bueno o sea qué quiere decir maestros en otras palabras para no formar grupos porque si no no aprendemos recuerden que eso pedimos a nuestros estudiantes cuál cuál vendría a ser la moraleja de todo esto la identidad en qué nos hace mejores en qué 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 pasamos a ser parte ciudadano gracias maestros y el ciudadano como usted como yo como cualquier otro sin medir el nivel económico social o profesional es aquel que se compromete con su distrito con su localidad el que está ayudando a la transformación no a la destrucción sino a la transformación al cambio y justamente la educación nosotros los maestros somos los beneficiados porque gracias a nosotros construimos esa identidad y hacemos que el niño se vuelva ciudadano no nacen ciudadanos y elegimos buenos gobernantes ciudadanos cuando aprendemos a comprometernos con nuestra ciudad con el lugar donde vivimos ese es el objetivo maestros de todo este trabajo el día de hoy venimos a aprender pero el aprendizaje no es solamente de quien habla el aprendizaje es de todos porque yo los estoy escuchando cualquier cosa que dicen yo estoy rápidamente simulando y tratando de usar también sus palabras para este conversatorio ahora nos vamos a Punchauca dependiendo la hora Punchauca Punchauca así Vámonos a Punchauca A las 10 a cada vez el día Así Es bueno que tengan ese espíritu